¡Suscríbete al canal! 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 No sé, yo voy a dibujar el símbolo de meta La revolución de Polonia no puede ser La invasión de Polonia no puede ser porque ha dicho que Polonia no existía Claro Y eso fue la anterior, ¿no? Como me lo he dicho Y el ataque a Pearl Harbor fue la segunda guerra mundial Yo creo que es la del símbolo de meta Pero vamos No lo entiendo No me deja borrar, no me deja aceptar He puesto esa por descarte Por descartes No lo había dejado Se borra Anita cuando lo metes Ah, pues sí que era esa, sí La he puesto por descarte Dibuja una forma la próxima vez Se apagó el tiempo, me pone Ana, tienes que hacer la forma Y meter el pincel en el Pero si lo estaba metiendo y no se ha aceptado Y al final lo ponen a eliminar No me gusta lo mismo Ronda dorada La magdalena A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca Entretenimiento, toma Entretenimiento, toma A ver qué toca No esperaba que tocase esa No, no Me ha sorprendido Otra vez los tubos No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Autobús Ojo con autobús Ojo con autobús Bambelblé Bambelblé Creo que es una mala traducción Yo creo que sí No, bueno Es una mala traducción Bambelblé Bambelblé Claro Era un camaro, tío Era un camaro No era una autobús No, no Es un New Beetle Pero lo que pasa es que la traducción está mal Y he puesto otro New Beetle lo cambiaron en otra película Pero era un Chevrolet Camaro En las primeras No sé Yo he puesto otro O sea que me da igual Ay, que le he dado algo Mierda Qué país Me tiene un pachito En el mundial Qué coño sé Argentina Es que yo no sé de fútbol A mí me pone Houston Y pongo Houston En Maracaná Brasil-Alemania Qué memoria, Javi Yo no quiero Oye, si le doy aquí Donde pone restablecer Ese fue histórico eso, tío Yo lo estaba viendo Y era histórico 1-7 Se ve guapa, eh Hostia, se ve muy bien Qué cabrón Como no la tenemos nosotros, eh Hostia, el balón de ruby este Que bien se ve el balón de ruby Tú tienes la pipa esa Te la he quitado Me la he quitado, cabrón Tú es una Oye Pues yo qué sé Fangoria Yo he puesto Fangoria Me ha fallado Fangoria es Alaska Qué bueno Ahí va No lo sabía, eh Ni idea Yo no sé que era todo norte Me sonaba que era uno Siempre se simboliza el polo norte Cuando hace frío, ¿verdad? Yo como no lo he visto He querido apretar uno rápido Qué raro Ay, entretenimiento Hostia, esta no me la sé No me la sé No conozco a ninguno No conozco a ninguno de estos No iré nunca Chino y Nacho Casi Chino y Chano Ah, pues era Chano y Chano Ah, pues sí Chino y Nacho La he cogido Porque no parece Sonaba Chino y Chano Chino y Chano Chino y Chano Chino y Chano Y Piano Piano Que se va lontano Eso decía un profesor Pensaba que esa frase era de aquí Jamaica He hecho la voz como si fuera DJ de Street Fighter Jamaica Se me ha ido la olla algo Se me ha ido la olla Hay una canción El único que puede optar es Hito ¿Cómo tengo yo rellenado esto? Te falta un trozo Yo no me lo veo Te falta un trocito No me lo veo No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad Ah, vale Me he ido así Ah, sí Entonces, si acierta está así Chino y Chano 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 Chino y Chano